Ah, ella lo sabe, Lumine, lelelelelumine Va cogiendo el fele, le gusta la verde, le gusta entonar Aquí estamos Chile, yeah Party, 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 nos ponemos farrea, nos encanta el perreo Hablan mucho, mucho, pero ¿dónde están los haters, baby? Que no los veo Los dos en la pista, esto se puso feo Duro, 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 pam, pam, le gustan los malos, los undergrounds Duro, 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 pam, pam, su muri no queja al que sea en primer round Duro, 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 pam, pam, le gustan los malos, los undergrounds Duro, 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 pam, pam, siempre estamos a la altura, pero party es más bien down Fáme pecar con perreo, baby, te veo con un flow criminal, ja Aquí en el party se siente como el ambiente nos lleva a otro lugar, yeah Con perreo sin donar, con otra mujer también en la zona Cuando ponen freaky, 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 donna Canta como loca porque se emociona Duro, 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 pam, pam, le gustan los malos, los undergrounds Duro, 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 pam, pam, su muri no queja al que sea en primer round Duro, 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 pam, pam, le gustan los malos, los undergrounds Duro, 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 pam, pam, siempre estamos a la altura, pero party es más bien down Y baila todos reggaetones y se sabe mis canciones como si fuera oraciones en la misa Tiene carácter de carrera como tono, esta hero, pero conmigo ya está bien sumisa No es mala mía, si anda sudando, tú pasas dos días conmigo aquí gozando Y tra, 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 ve, no es pa' tanto, esto es una prueba que apenas estoy empezando Y no aseguro que todo eso ya te pusieron a fluir, ya Venía cerquita pa'lante y pa' atrás, si quiere encima de mí, ya Duro, 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 pam, pam, le gustan los malos, los undergrounds Duro, 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 pam, pam, su muri no queja al que sea en primer round Duro, 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 pam, pam, le gustan los malos, los undergrounds Duro, 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 pam, pam, siempre estamos a la altura, pero perreamos cogiendo el filen, ya Le gusta la verde, le gusta entonar, aquí estamos chilen, ya Party, 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 nos ponemos a farrear, nos encanta el perreo Hablan mucho, mucho, pero dónde están los haters, baby, que no los veo Los dos en la pista, esto se puso feo, ya, ya Duro, 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 pam, pam, le gustan los malos, los undergrounds Duro, 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 pam, pam, su muri no queja al que sea en primer round Duro, 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 pam, pam, le gustan los malos, los undergrounds Duro, 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 pam, pam, siempre estamos a la altura, pero perreamos bien down No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, eh, ya, será lo que será, eh, ya, los dos vamos a matar, eh, ya, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ser lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel Mis drogas que te legalicen, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen, piel a piel, tú y yo jugando Baby, para qué te dices, y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad, eso así Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Aquí viviendo roces, estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien en todo el beat para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Tú eres el antojo de mi vida, de tanto que te pienso ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Y mi droga que te legalicen, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen, piel a piel, tú y yo jugando Baby, para qué te dices, y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad, eso así Baby, si se nos da, será lo que será, nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad No seré el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, será lo que será Yeah, yeah, nos dos vamos a matar Yeah, yeah, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Yeah, nos dos vamos a matar Yeah, yeah, toda esa curiosidad Si tú no quieres bebé Tengo filas hasta tres No te necesito más Te crees mucho, lo sé Obvio que te digo, sé Pero hay más en Instagram Si tú no quieres bebé Tengo filas hasta tres No te necesito más Te crees mucho, lo sé Obvio que te digo, sé Pero hay más en Instagram Te crees, me voy a De lo que eres Pero en el mundo Lo que a mujeres Me la creía Hasta ese día Que me engañaste Que más Reciclaba amores Y estabas tú Te necesitaba Ya no Fueron tantas flores Pero tu actitud Con esas espinas Dolió Después de todos los paris Me llamas Diciéndome borracha Que me quieres Más Y ahí Odio que tu amiga Me cae Lo que fue prohibido Lo aprovechas Más Si tú no quieres bebé Tengo filas hasta tres No te necesito más Te crees mucho, lo sé Obvio que te digo, sé Pero hay más en Instagram Si tú no quieres bebé Tengo filas hasta tres No te necesito más No te necesito, lo sé No te necesito, lo sé No sé La realidad Solo mentira, nada verdad Me quedaba mucho por sentir No creo que fuera necesidad Tú me quitaste la libertad No pequé, no fue mi voluntad Pero aceptarte vivir Oh no Después de todos los paris Me llamas Diciéndome borracha Te crees mucho, lo sé Obvio que te digo, sé Pero hay más en Instagram Let's go Lorito Yeah Ey, ey, ey Oye Baby, no te pone muy cerca Baby, yo sé que te falta Ser mi amor Pero baby, no te pone así Te llamé, pero no había señal Casual Mi amor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby, mami Baby, no hay más Desamor Desamor Baby, no hay más Desamor Eso no vale na-na-na-na-na-na-da Baby, es cuando no hay ocasión Sin embargo, eso fue una locura La negrita que me rompió el corazón Y tú te crees que yo vuelvo a ti Y tú te crees que yo vuelvo a ti Y ahora tú eres solo un amor Desamor Desamor Baby, no hay más Desamor, desamor, eso no vale na-na-na-na-da Y yo no vuelvo ma-ma-ma-ma-na, ma-na, baby Desamor, desa-desa-desamor, yeah Desamor, desa-desa-desamor, yeah Desamor, desa-desa-desamor, yeah Desamor, desa-desa-desa-desamor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby, mami, baby, no hay más, na-desamor, desamor Baby, no hay más, na-desamor, desamor Eso no vale na-na-na-na-da, yeah Y yo no vuelvo ma-ma-ma-ma-sta, ma-na-na-na-da Baby, mami, baby Desamor, desa-desa-desamor, yeah Y yo no vuelvo ma-ma, ma-ma-ma-sta-man, na-na-na-da-對 Desamor, desa-desa-desamor, yeah Y yo no vuelvo ma-ma-ma-ma-mas-na, ma-na-ster-dily Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Te quiero Dime, baby, ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dame tu amor 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 Tu amor Tu amor Te quiero, baby, ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Cuando te poesías, tus cuentos, mi amor, yeah El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah Nos dos amamos de más, enamorado de tu mirada Y tú de otra ¿Por qué eres así? Ya sé, bebé No sientes lo mismo Lo mismo Lo que yo sentí Pa' ti Yo fui Solo una noche más No más, no más Lo que es, lo que es Pa' ti fue una aventura y yo, bebé Quería ser tu romeo la última vez Te juro que es la última vez La doble cabeza está de moda El egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras No dejo que eso siga Prefiero un te odio más, aún te quiero que no sea de verdad Estoy bien, eso es lo que digo Pero me duele si respiro El problema no es que ya no haya nada, sino la verdad que nunca pudiste Decirme ¿Por qué eres así? Ya sé, ya sé, bebé, no sientes lo mismo, lo mismo, lo que yo sentí, pa' ti, yo fui, solo una noche más, nada más, nada más No sé ni por qué me duele, me supone que estaba acostumbrada, tus traiciones, que nadie es como ella, eso impone, ya no es encontrar a alguien con tus mismas intenciones Sé, de la emoción, que ha destrozado mi corazón, lo irá a sanar, solo hay que esperar Prefiero aún te odio, más aún te quiero, que no sea de verdad, estoy bien, eso es lo que digo Pero me duele si respiro, el problema no es que ya no haya nada, sino la verdad, que nunca pudiste decirme Porque eres así, ya sé, bebé, no sientes lo mismo, lo mismo, lo que yo sentí, pa' ti Yo fui, yo fui, solo una noche más Nada más, nada más Bueno, 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 buenoNow está en la noche más Bueno, 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 bueno bueno, bueno No es eso mismo, eso es lo mismo que meno, lo mismo, lo mismo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde vas? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo soy... El rey de la selva. 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 ¿Dónde vas? El rey de la selva. El rey de la selva. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Derek. ¿Dónde vas? El rey de la selva. El rey de la selva. Estad. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Busca como la playa de Miami Vení con mami y tú estás solida No me dicen nada y todo se le ve El perreo no se acabó hasta las tres Dale, dale, trata Tú sabes cómo es No me dicen nada y todo se le ve El perreo no se acabó hasta las tres Solta 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 Solita Pues me pregunté Pasa como el amor Cerquita Eso fue lo descomunal Dale, dale, trata Tú sabes cómo es No me dicen nada y todo se le ve El perreo no se acabó hasta las tres Dale, dale, trata Tú sabes cómo es Dale, dale, trata Tú sabes cómo es Mami y tú estás solida No me dicen nada y todo se le ve El perreo no se acabó hasta las tres No me dicen nada y todo se X spectrum Ya Un baño del perreo Perreo Ya Yeah ya Siempre un perdón, no te mentí Ya no hay nada Que me asombre Malo porque siempre confío en ti Que te conozco Solo el nombre Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Ella dice que está bien Que son solo amigos o sea nada que ver Le tiene contraseña a nivel pro al ser Sé que algo oculta pero no sé qué es Oiga, oiga señorita Quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes que ella es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe que es inmortal que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera Y solo y tico nos dañamos el corazón Duele bien cabrón Pero no importa ya no vale la pena Ella sabe que es inmortal que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que es inmortal que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Ya, 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 ya ¿Qué pasa? Ella sabe que con quién está hablando Tú me conoces más, no juegues, no, no Ella sabe que yo no estoy jugando Quiero algo más, no solo sexo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenía sed Que yo soy serio, no pa' vaciles No, 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 no Ella, perdona por todos los males Es que tú menos estabas mis cabales Esa es la excusa que dio Pero perdona, hermosa, no sé si me vale Ya me di cuenta el dolor de cabeza Que pa' mí eres cuando tú empiezas De un lado a otro, como una pieza Que se perdió en un rompecabezas Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo Más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo Más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que tus besos tenías sed Que yo soy serio no pa' vaciles No, 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 no Siempre haciendo así la roca Es porque estás acostumbrada De tener todo sin dar nada Solo con hacerme miradas Yeah, 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 yeah Pero tú, tu actitud no es tu mejor virtud Baby, si comparamos no habrá similitud Tú te comportas a lo yo soy cool Pero no es tan cool perder algo por tu ingratitud Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo Más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un babo Más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después por cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que todos tus besos tenías sed Que yo soy serio no pa' vacile No, 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 no N-I-C-O Yeah Eres bonita El olor de tu cabello Son cosas que me excitan Y tus panties en el suelo También los besos Parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro Pones esa por a mí Vamos a hacerlo una noche La luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi Esa foto en Instagram Pues te seguí El razón y qué contar La indica No hay nadie más Que me enamore de verdad La indica No hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso Me gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras Yo lo hago a tu manera Si mueves esas caderas Y bien pegadito a mí Sé que Hay muchos pretendientes que tienes Pero no los ves Porque solo ves uno Y yo siempre lo hace tan bien Las horas son segundos Y solo al lado de ti Besándote mami La indica No hay nadie más Que me enamore de verdad La indica No hay nadie más Que sea buena como tú Vamos a hacerlo con calma Con calma Con calma Esto es bueno para el alma El alma Yeah La indica No hay nadie más Que me enamore de verdad La indica No hay nadie más Que sea buena como tú Oye bebé Tú eres la única Soy Tucani Y tú eres mi king Ok Vamos dale Vamos al fondo baby Yeah Inicio Sé que contigo Mi alma se desahogó Solo con esa mirada El fuego se conectó Sabes que adoro Que no solo es un amor Es como un cuento de hadas Que Disney nos regaló Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Bebé, bebé Coincidir pa' mi fue un lujo Conectar un milagro puro El amor siempre duele y te da duro Pero tranquila yo soy el que te curo Yo no saco clavo con otro clavo Ni el amor hermoso He sido esclavo Solo son experiencias muy hermosas Estar enamorado es otra cosa Y usted No hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compede Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel No nos compliquemos Enfoquémonos en tu mirada Tienes la chispa que tenía mi cuento de hadas contigo Loca, no todo quedó sin nada Vale la pena por tenerte en mí, mi ma Sé que me seduces Mi estrella, muéstrame qué luces Algo de mí siempre tú produces Cuando con besos tú me traduces Enamorado Y usted No hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compede Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho a pecho Más dulce que el sabor de tu miel Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Cada amanecer Llenos de placer Si hoy decidiera Fueras mi mujer Lo dejé todo Por tener solo a esa mujer tan bobo Me rompió el corazón Y yo la dejé Y yo me enamoré Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Y perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Todas esas mentiras Que te creí Como la que tú eras para mí Muchas cosas raras Que yo vi en ti Pero estaba ciego Así que seguí Cuando me decías Que yo era tu honey Se notaba que querías mi money Yo bien loco Diz que ella está pa' mí Pero eso no era así Mi perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Mi perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Oye perdón la corazón No vuelve a suceder Ya tendré mucho cuidado Y más con esa mujer Te rompieron y dañaron Tu inocencia Ahora ya no creo en nadie Solo creo en mi dependencia Todo por tener solo a esa mujer Tan bobo Me rompió el corazón Y yo al lado